Joven estudiante, el Sistema Educativo Militar te brinda la oportunidad de ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a través de sus planteles de formación de oficiales de las armas y servicios. Si eres mexicano, tienes entre 15 y 24 años, certificado de secundaria o constancia de estudios sin adeudo de materias, acude a los módulos de información y recepción de solicitudes del 1 de junio al 3 de julio para participar en los exámenes de adquisición que se llevarán a cabo del 5 al 12 de julio.